Si supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Deciré mi secreto, pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby, déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tíguere W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que eso no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Ey Ey ¡Suscríbete! 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 Legendarios W.Y. Records Cristiana O'Neal Desde la base El Químico Muchos millos récords Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa pa' mi que me miran Donde me pegan a mi como me menean A mi como regulean por mi Si tu estás pa' mi yo pa' ti Y te invito a salir porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti tú Recuerda de lo que te caiga el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena, gordito en suelo Te invito a un duelo Si tú pa' tu suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El duelo de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Yo me agarro En el cuarto de tu pelo yo me agarro Mami, vos que cortes Me vuelves loco soporte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tobón Pégale el amor con ella, es un sueño, perfecto diseño, pégale el pósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie mejor que tú, a poca luz, nadie como tú, a poca luz. Tú sabes, perreo a poca luz, tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte, lo que me vuelve loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte, lo que me vuelves loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes, hemos sido honestos y la mente maestra, Víctor el Nancy, Wisin, Yandel el dúo de la historia, el rey Don Omar. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas, en un junte para la historia, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Wisin, Yandel, Don Omar, llegaron los pilares, doble a uno el sobreviviente con Yandel, el rey Don Omar, otra cosa, el junte, que el pueblo pidió. Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples, al rey. Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples, al rey. Sencillo, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, si ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando la toque, si ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. Bailando la toque, si ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. A ti es de mami, morena, a mí me encanta la rumba, tú lo que quieres es una tumba, si era el bravo de ese mundo, tú lo que quieres es una tumba, si era el bravo de ese mundo, tú lo que quieres es una tumba. Bailando la toque, si ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. Bailando la toque, si ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. W en sobreviviencia con Yandel, Looney Tunes, Joke, Kylie Tunes. Oye, no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlight pegamos, no hay pa' nadie. ¿Y a usted? Dile que no traten de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. ¡Close! Machete Music, no hay pa' nadie, papi. Salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño. Pa'l mundo. Dite, te pusiste triste. Dite, que te pusiste triste. Pa'l mundo. Porter Warp. Dice, te pusiste triste. Lo que usted tiene, hambre y sueño. ¡No hay pa' nadie, muestra! ¡No hay pa' nadie! 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 En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga par que no te acuerdas, la tuya es mía, ahora es real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue que echaste de un besito, tamo la peja en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy meto, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito, y no es casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe Darte un besito bien suave, toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredad Te quedaste en mi mente hospedad Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby no miento cuando te digo que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Oh, oh! Wisin y Yander Rosalía La Rosalía Directamente desde la base ¡Oh, oh, oh! ¡Los legendarios! ¡Festa pa la última emisión! ¡Glorito! ¡Glorito! ¿Estás listo, mi amor? ¡Glorito! Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes sola Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña más dueña le se fugó Corre mi línea, acelera, mete el champón ¡Glorito! Que te fresca, te gusta y le pesca Juntando queña pero que la giganteca Más dura entonces yo te vacuno Más sencillo como el una por una Te dije que yo tengo estar dos veces en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes sola Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi tú me vuelves loca Hasta abajo no me doblan las rodillas, sacudan el pompecuro y las tablillas, un buril de acero que me dobla la varilla. Activado hasta botar la polilla, es que la diva que mi gente coge vuelo, le gusta que lo besen por el cuello, sus besos saben el caramelo y si no vamos por el cuelo yo la atropello. Te diga que yo tengo el caldo, piensa que hacer ahora, tu padre y tu madre contigo botaron la bola, yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola. Papi tírate ahora, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, me gusta cuando yo me asoto, papi tú me vuelves roca. Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, me gusta cuando yo me asoto, papi no me vuelves roca. Dottie, Yandel, Donnie, pa, y realista, no sabes quienes son los que hacen la pauta de esta música, pa, no te vayas muy lejos. Come on, man. Dottie, no cerraste DJ y un bifido, pa' todas las mamis en el barrio fino. Come on. Mami no me dejes sola, no me dejes sola, no me dejes sola, W, Y, y el padre, que hace falta. ¡Lo rompa la discoteca! Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. ¡Muñeca llama por él! ¡Joder a ti tengo sed! ¡Quiero tocarte! ¡Enredarte en la red! ¡Bájate a la pared! ¡Po devorarte! ¡Entonces suéltate! ¡Lúceme a esa lúceme! ¡Vamos, aprovechate! ¡Enciéndete! ¡Viva la picaría en la tele! ¡Po devorarte! ¡Hace mucho tiempo que te quiero ver! ¡Busco la manera de tu cuerpo tener! ¡Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo! ¡Pues hagamos el amor por el teléfono! ¡Hace mucho tiempo que te quiero ver! ¡Busco la manera de tu cuerpo tener! ¡Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo! ¡Pues hagamos el amor por el teléfono! Ella me llama el asterisco, le gusta el chaco y su perico, con mucha que la coma de un portico, más quiero que un circo, tu número te lo compito. Chico, tú la llamas y yo la callo, yo sé que es el rico, o te lo digo por un río, un recalico, y dile que yo soy un marico, ese gato tuyo es un pernico, yo soy un alico, yo en arte como un sapatito. Solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer, hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor Elfave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. ¡Ha! 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 ¡Suscríbete! La Mente Maestra 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 La Mente Maestra